hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno sé que en el anterior vídeo lo hice pero hoy vamos a hacer un vídeo más específico porque estaban poniendo varias cositas gratis también y otras cosas no tan gratis bueno tenemos la semana del aniversario que está hasta el 26 de septiembre en estos momentos y mirar cómo tenemos que completar desafíos y me quedan estos ya solamente me quedan estos dos los de invierno y completar jugar las partidas gente y bueno me queda simplemente este de aquí de invierno que aquí están los modos aquí están estos son los que creo que están activos ahora mismo aunque vamos a comprobarlo a jugar aquí a míralo están aquí bueno aquí están todos están el de las trifulcas de invierno combate a muerte con con canezaca vale bueno están caos total el de relevo y la batalla del olimpo ahora está el de las trifulcas de invierno si tú jugabas estos conseguías y ahora que me queda conseguir el de la trifulca de invierno bueno otra cosita más la tienda vamos a ver se acaba de actualizar en estos momentos está para seis días han puesto este de aniversario este icono de de ana está a 75 vale a 75 créditos créditos espera bueno la moneda de overwatch vale es con la moneda de overwatch y bueno y no sé si este también de hansu este pack está también ahora sale aquí y el de mail de me creo que sí que es también nuevo me y hippie pero ahí está creo que no no estaba esta skin y bueno y también está el apartado del aniversario que también lo hice al final gente me he comprado esta de diva ya la tenía me compré esta con los aquí sí que son con los créditos con las otras monedas que nos dan cuando hacemos el pase de batalla y que me compré esta y la de brigitte a ver se ha habido polémica sobre todo con esta de Cassidy porque esta era supuestamente exclusiva ahora la han puesto con 1900 pero bueno ahí está yo no sé si al final me la compararé si sí o si no lo más posible que no porque creo que también Cassidy tiene otras que también me gustan un pelín más a ver están todas bien vale de hecho la que menos me gusta es esta de lucio que la del olimpo que es que esta es que la de Hermes es que no me gusta prefiero antes la de Dumfys antes que esta es que no me gusta y es también una de las que menos también me gusta pero bueno al final yo he decidido comprarme esta porque a Symmetra sí que la utilizo bastante y ahora mismo estoy mucho con Brigitte y también me está gustando y esta es que me mola mucho y bueno y también que aquí está toda la tienda por si queréis y ahora una cosita importante gente está si tenéis Amazon Prime y tenéis vuestra cuenta enlazada de Amazon Prime con Twitch no Amazon Prime con Twitch y aparte tenéis también enlazado el juego de Overwatch están regalando gente escucharme bien si tenéis Amazon Prime si no tenéis no podéis conseguirla vale tenéis que enlazar Amazon Prime con Overwatch y por supuesto el Twitch en la plataforma morada si no no podéis conseguir este skin que le están dando ahora mismo conforme vayan saliendo os lo iré recordando así que lo digo Amazon Prime está regalando para Overwatch esta skin de Messi lo digo si no tenéis no podéis conseguirla así que gente dicho este este vídeo se va a hacer un poco más corto porque quería directamente decirlo de el aniversario de hecho salió yo me acuerdo que salió este juego y yo empecé a jugarlo en diciembre así que mi año es en diciembre pero el juego salió ahora así que no podéis conseguir un par de skins más gratis así que gratis relativamente porque lo de la tienda tiene que ser ahí se me ha ido jolín tiene que ser con los créditos uff por favor estoy espesa hoy eh de hecho como se nota que tengo que descansar de esta semana no de vídeos pero de dormir un poco mejor por el trabajo y así que gente podéis conseguir todo eso me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo y ahora sí chao 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 Gracias por ver el video.